Vamos a defenderle al presidente Rafael Correa, vamos a defender la democracia. Les invito a todos los ecuatorianos que nos vean y nos oigan a salir a las calles a defender. Así como ganamos en las urnas y en las calles el derecho a cambiar nuestro país, vamos a defenderse cambio y en este caso le invitamos al mundo entero a vigilar que no se consuma un hecho antidemocrático.